Vamos a ver cada uno de ellos por separado. Tenemos el caso 1, que es el de categoría A. Este tipo de soluciones se realizan especialmente cuando tenemos los de mampostería o muros de hormigón ciclópeo, incluso de hormigones un poquito seleccionados, de una anchura suficiente, o tenemos zapatas de buenas dimensiones o zócalos de apoyo de mampostería de buenas dimensiones, que a su vez tengan una existencia suficiente interna como para asegurar una buena adherencia entre una lechada y unos micropilotes. En ocasiones esa lechada, esa adherencia no va a ser suficientemente buena y podemos utilizar morteros epoxídicos, podemos utilizar resinas para conseguir en la zona de conexión mayor resistencia. En este caso, podemos tener este muro, pensemos en un poquito de día, pensamos en una iglesia, una catedral en la que tengamos el terreno, en el entrado tengamos un forjado, una solera interior. Este método contempla el realizar, para sostener este peso, que por alguna razón, por problemas normalmente de exceso de asiento, no está suponiendo un comportamiento adecuado de la superestructura, podemos realizar tendas perforaciones, normalmente a tres bolillos, vamos a ir haciéndolas a un lado, al lado de tras dos y al lado de la intra dos en una malla triangular. Vamos a hacer estas perforaciones y vamos a introducir nuestra armadura realizando el anclaje a la cota a la que nos aparezca el material resistente, el suelo más resistente, nuestro sustrato de gravas, areniscas, cualquier macizo. Y en la zona de contacto, en la zona de paso, entre la estructura preexistente y el micropilote, vamos a realizar la inyección. Ya digo, depende si, cuáles son las condiciones originales de esa estructura que podemos utilizar, los materiales tipo conglomerante, hidráulico convencional, echadas de cemento, o si necesitamos un extra, utilizaríamos algún tipo de resina epoxi, resina sepulitano, etc. En este caso, esta es una solución de tipo pasivo. En este caso, si la estructura tiene previamente una serie de asentamientos, esos asentamientos no los vamos a recuperar. Las grietas que se han producido, las tendremos que reparar y a continuación, para que comience a ser eficiente el micropilotaje, la estructura tendrá que deformarse. Cualquier elemento de cimentación profunda, ya sabéis que para responder frente a sobrecargas externas, necesita distorsionarse. En este caso, necesita acortarse elásticamente. A medida que se va acortando, se va distorsionando la interfaz de unión micropilote terreno, y eso va generando una resistencia por fúste cada vez mayor, y se va activando. Luego, este tipo de soluciones son aptas para estructuras que todavía tienen un cierto margen de asentamiento. Si nuestra estructura ya está al límite, si no permite más asiento, o incluso si necesitamos recuperar una parte del asentamiento que se ha producido, esta no sería la solución, porque es demasiado pasiva. No introduce o empieza a trabajar con un asiento mayor de la estructura, lo cual puede suponer unas mayores patologías en la misma. En el caso 2, introducimos ya como novedad un cierto elemento estructural de transferencia de cargas. Normalmente se suelen utilizar vigas, ya sean de hormigón, con bulones, con cartuchos de resina, o bien podemos hacer atravesar la estructura del muro original con perfiles de acero en doble T, etc. Y funciona de la forma siguiente. Tenemos nuestra estructura. Generamos un elemento, una viga de conexión, conectada adecuadamente con la estructura, ya sea a través de corte, o ya sea físicamente atravesándola y recibiendo a la superior las sobrecargas de la estructura. Y esta se va a conectar sobre una serie de micropilotes. Lo ideal es que se coloquen a ambos lados de la estructura, lo cual a veces es complicado, porque a veces acceder con maquinera de micropilotes al interior de ciertas estructuras, ediciones de movilidad, suele ser complicado. Lo ideal es esta situación, una asimetría lo mayor posible. Luego, para las sobrecargas que va a generar la estructura, esta va a realizar un apoyo directo sobre el elemento de conexión que, por flexocorte, va a transmitir hacia la cabeza de los micropilotes que se encontrarán debidamente conectados a ella, van a transmitir las sobrecargas. De nuevo, esta es una solución pasiva. Necesitamos que la estructura se deforme para generar una respuesta por parte de los micropilotes. Luego, de nuevo, necesitamos que la estructura tenga todavía una cierta admisibilidad de asientos extra. Incluso se puede diseñar, en función de la rigidez y número de micropilotes que vamos a utilizar, vamos a estar detallando cuál es el asiento máximo que van a sufrir esos micropilotes para un sistema de cargas dado, de intentar compatibilizar, ver si la estructura es o no capaz de aguantar todavía un centímetro, medio centímetro. Eso se puede todavía calcular y se puede deber.